La lantana se ha convertido en una planta muy popular para jardines, tiene alta resistencia a plagas o enfermedades y soporta calor extremo. Su nombre científico es Lantana Cámara, pertenece a la familia botánica Verbenaceae, también se le conoce como Supirosa, Bandera Española o Españolita. Es originaria de Sudamérica Tropical y América Central. La lantana es una planta que le encantan las mariposas, así que resulta ideal para que llenes tu jardín de ellas. Se recomienda para exteriores, te invitamos a conocer Floramundo, donde encontrarás gran variedad de plantas de ornato. Floramundo.com.mx